Hola chicos, mi nombre es Aidy Morales, maquilladora profesional y especialista en maquillaje artístico Hoy estoy acompañando a Bella al instante en un procedimiento de maquillaje, una serie de maquillajes En este momento vamos a hacer el maquillaje para piel canela, espero lo disfruten y pues vamos a empezar El ideal que para este tipo de maquillajes, pues como en la misma palabra lo dices, para tipos de piel trigueñas, tipos de piel naranjas, más que todo latinas Entonces vamos a empezar con una demarcación de rostro, entonces vamos a demarcar nuestro rostro en lo que es maxilar y lo que es abajito del mentón Entonces vamos a hacer una demarcación Luego de hacer esas demarcaciones y aplicar previamente nuestra base, ella es base número 3, por lo consiguiente este tipo de piel son 3, 4, 5 y demás De ahí pues siempre identificamos el tipo de piel aplicándolo en la zona del cuello, entonces ahí vamos a identificar nuestra base La aplicamos en el rostro y lo que vamos a hacer en este momento es concentración en ojos, ¿vale? Entonces previamente también ya hicimos las cejas, las hicimos muy demarcadas en tono oscuro Y lo que vamos a hacer es una concentración en un tono satinado, bájame, ciérrame En el, en el, lo que vamos a hacer es satinado en esta parte Y lo que vamos a hacer es una difuminación en la parte de arriba, entonces igualmente yo les voy a explicar, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer en nuestro párpado móvil es aplicar un tono muy satinado Y vamos a difuminarlo, entonces lo primero que yo hago es hacer una prebase Y esa prebase la voy a hacer en este momento con un tono satinado Y tiene que tener un tipo de escarchado Va a ser muy sutil porque lo quiero en la parte de arriba Previamente ya apliqué primer, previamente también ya apliqué lo que es corrector Corrector de pigmentos Y hice una demarcación de ceja antes de empezar todo el proceso Este maquillaje es muy utilizado para cualquier tipo de ocasión Lo pueden utilizar para fiestas, lo pueden utilizar para graduaciones, para eventos sociales, lo pueden hacer Luego aplicar ese tono satinado, lo que vamos a hacer es aplicar una sombra satinada también En tono marrón Y lo vamos a hacer en la zona del párpado móvil Entonces vamos a utilizar este tono esquinero Y lo vamos a hacer en nuestro párpado móvil Muy satinado Todo el párpado móvil Lo vamos a ir arrastrando de manera circular Luego lo que vamos a hacer es aplicar un tono violeta satinado Vamos a aplicar bastante producto de ese satinado Y lo vamos a colocar en todo el párpado móvil igualmente Vamos en modo circular Y lo vamos a hacer muy enchinado Entonces vamos a sacarlo un poco Luego de eso lo que voy a aplicar es un tono mate Entonces siempre, ábreme el ojo porfa Vamos a marcarlo acá En línea recta, ciérrame Y lo vamos a marcar acá Ese tono tiene que ser mate Y ahora lo que voy a hacer es que con ese mismo tono mate Voy a empezar a difuminar Entonces lo voy a llevar hasta el centro Quito producto Vamos a aplicar un tono oscuro Más fuerte Entonces vamos a aplicar este que está acá En esta esquinita Y lo vamos a combinar con este que es como un tono tierra naranja Igualmente lo vamos a hacer como lo vamos a hacer hechinado Entonces siempre en esa zona Y arrastramos Toda la concentración tiene que ser acá Y lo vamos a llevar así al lagrimal Muy muy sutil Y quitando producto Vamos a aplicar ahora este naranja Y lo llevamos así al fondo Y lo llevamos así al fondo Listo Ahora lo que voy a hacer que es Con este tono satinado que tengo acá de tono blanco Voy a hacer una demarcación Del ojo Lo podemos combinar con este amarillo El ideal es que si es tono oscuro De la piel no utilicemos tonos muy blancos Porque se va a ver muy marcado el ojo Y pues no se ve agradable Y los tonos que les favorecen a estos tipos de piel Son tonos marrón Tonos rosas Tonos amarillos satinados Y nuevamente vamos a difuminar Lo que hacemos ahorita Es como va a ser achinado Vamos a alargar Vamos a limpiar acá Y vamos a hacer el delineador Para este delineador utilizo este plumón Este plumón grueso es muy chévere Porque le da un acabado más vivo al maquillaje Y este lo vamos a hacer más grueso ¡Gracias! 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 Y ahora lo que voy a hacer acá es estirar la piel Y vamos a hacerlo muy muy pronunciado ¡Gracias! 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 Vamos a repisarlo con nuestro otro plumón Y lo vamos a hacer maduros Queremos algo muy felino Y lo que vamos a hacer ahora es aplicar ese tono plateado Con otra repisa Vamos a repasar Hacer una marcación acá En el lagrimal Lo que hago es limpiar la parte donde caen residuos Vamos a aplicar nuevamente un corrector de pigmentos Un corrector naranja Para disimular las ojeras ¡Gracias! 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 Vamos a cubrir con polvos translúcidos Lo cremoso siempre hay que cubrirlo Vamos a aplicar un rubor en tonos rosas O lo pueden utilizar morados Si tienes ¡Sorríeme! También es muy bonito el morado Y realza mucho ese maquillaje Y vamos a utilizar este tono café más sutil Con un tono rosa también Y lo vamos a marcar mucho Vamos a disimularlos con polvos translúcidos Y en la parte de abajo vamos a aplicar un tono también café Pueden utilizar también el de contorno Luego aplicamos pestañina Aplicamos nuestro highlight Siempre hay que aplicarlo Pero acá vamos a hacerlo muy sutil Vamos a utilizar este tono rosa Y vamos a darle tonos de luz Pero súper sutil Como estas pieles son muy oscuras Si ustedes aplican un tono blanco Se va a ver súper marcado Lo ideal es que sea muy muy marcado No tan marcado, perdón Y vamos a darle intensidad en los ojos En los labios Y vamos a aplicar Ya tengo una prebase de tono rosa Y vamos a aplicar un tono rojo Y luego esto lo que voy a hacer es delinear el labio Y vamos a darle un poquito de brillo a los labios Y vamos a definirlos bien ¡Suscríbete al canal! Y vamos a disimular también la parte de abajo Es importantísimo siempre delinearlos Para que se vean súper bien marcadas ¡Suscríbete al canal! Y aplicamos a la base de tono rosa Y aplicamos a la base de tono rosa Bueno chicas, entonces yo intensía en los labios con un tono rojo También le di un tono brillante Adicionalmente cubrí lo que es los pómulos con un tono rosa intenso Y finalicé con unos tonos cafecitos al lado del lagrimal También utilicé lo que es tonos satinados y una combinación Espero les haya gustado, mi nombre es Aidy Morales Me pueden buscar en Instagram como Aidy Makeup También me pueden buscar en Facebook como Aidy Morales En Twitter también como Aidy Makeup y en Youtube como Aidy Makeup